Música Siempre soñé vernos vestidos de novios Ver en tu rostro la felicidad Jurarnos para siempre ante tanta gente Que nuestro amor sería hasta la eternidad De rodillas y con lágrimas de frente al altar Esperando que nos unan de una vez ante Dios Y justo en el momento en que yo te besaba La lluvia en mi ventana me despertó Que lástima, tenía un sueño y era de cristal Quise conservarlo pero se rompió Daría todo por lo despertar Que lástima, yo dando vueltas no podía creer Que despertaba y lo perdía todo Estando tan cerca del amanecer Del amanecer Siento que mi vida se quedó sin rumbo De salir a buscarte a mí me sobran ganas Intentaré buscarte en mi sueño perdido Sé que estarás ahí esperando en mi almohada Qué lástima, qué lástima, qué lástima Qué lástima, tenía un sueño y era de cristal Quise conservarlo pero se rompió Daría todo por no despertar Qué lástima, yo dando vueltas no podía creer Que despertaba y lo perdía todo Estando tan cerca del amanecer Qué lástima, qué lástima ¡Suscríbete al canal!